Un dato curioso es que ahorita cuando me subí por primera vez casi no la puedo levantar Ok, ok, buenos días, ¿cómo está la gente? Oh my God, oh, 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 oh Yo creo que la moto se va a ver re duro porque yo la escucho súper duro Hoy el video está supremamente interesante Obviamente le voy a dar una vuelta pequeña acá en la ciudad Que es como más bien sentir la máquina, qué tal es en los trancones Salir a pegarme una vueltecita rica Podemos hacer algo bien, bien bacano Y hace mucho no les hablaba, ¿no? O sea, hace mucho no cogía mi cámara y hacía un motovlog Bueno, el hecho es que ya nos vemos en Superbikes, ¿vale? Ya nos pillamos allá para ver la moto Es increíble probar una de las motos más importantes de Suzuki Y más rápida que hay en el mundo Está entre el listado de las más rápidas Primera vista es un animal Parece un carro, literal Ya habíamos hablado de ella, ya la había conocido Pero en estos momentos la voy a manejar Eso ya es otro nivel porque vamos a hablar de las sensaciones Que una cosa es verla y otra cosa es sentirla Y eso que lo digan las chicas Tiene un peso de 264 kilos Cuenta con una iluminación totalmente LED Su diseño es clásico No podía fallarnos esta moto en el tema de frenado Tenía que tener unos caliper Brembo o sistema de frenos Brembo Con discos de 320 milímetros Siento que son un poquito chiquitos para sostener este motor Pero si Suzuki lo hizo así, una razón tendrá Un motor impresionantemente de 1300 centímetros cúbicos Buen pony Se sienten los 264 kilos Tiene una potencia de 197 caballos de fuerza Con 155 newton metro Buenos números pero no sé qué tan buenos números con ese peso Su velocidad máxima en ficha técnica dice que tiene 300 o alcanza 300 kilómetros por hora En la electrónica contamos con todo lo que tendría una moto de serie de esta categoría Frenos ABS, control de lanzamiento, anti-wheelie Bueno, en fin, es una moto para correr Pero más cuarto de milla Un dato curioso es que ahorita cuando me subí por primera vez casi no la puedo levantar Amigas, amigas, amponeses Me gusta que me queda bajita Es una moto que obviamente por sus dimensiones tenía que ser bajita No la podían hacer alta porque donde hicieran este peso y la moto fuera más alta Parce, no la levanta nadie Parece un carro moto, ¿no? Parece, wow, parece un carro O sea, parece de estas motos que son de viaje de BMW Que son grandotas Sí, sí, tiene como radio Que tiene radio Me gusta que su tablero es así, todo parece un carro, literal Que en eso trata el video cuando la conoce por BMW Y por último su precio es de 92 millones de pesos colombianos Ayayay, solo para ricos Pero bueno, ya no hablar más de esta señorita Especificaciones, las pueden buscar todas por internet Vamos a hacer la prueba de manejo Wow, qué suave Wow O sea, el físico es totalmente diferente a manejarla Wow, qué suavidad Dios mío, jamás no imaginé que esta moto fuera así Y el acelerador Qué lindo El comportamiento del motor es muy similar al de la... Es muy similar al de la Z, al de Yoshi Quickshifter supremamente suave Oye, qué cómoda La posición Es una bala Wow Qué preciosa esta moto Oigan, les cuento que cambia totalmente de la vista La sensación Wow, por eso digo que hay que... Uno tiene que probar las motos sí o sí Voy a pasar donde el ducho a ver qué opina Qué sensación tan loca No había manejado una moto con estas sensaciones No sé cómo es decirles o explicarles Pero por eso es muy importante Uno ve, o sea, uno ve una moto muchas veces El diseño así no le guste a uno O le guste Pero cuando uno prueba una moto Saca conclusiones más exactas Suavecita Uy Qué lindo También es que no suena y eso hace que la sienta más suave Eso es lo que produce una hayabusa Todo el mundo así Wow, severo Es una obra de arte, men Es una obra de arte Qué hermosa Claro, papito, hágale pues Dios te bendiga, papito Gracias ¿Tiene por ahí una calquita? Eh, sí, Luchito tiene Eh, Vane, dile a Vane Perro, yo vea lo que le traigo Pa' qué chismose Una hayabusa Ahí me la compré Porque dije, ¿qué hago con la plata, güey? Sí, mire, ellos están locos ¿Qué con eso? Ah, esta moto es una sensación Qué rica Qué delicia De las deportivas más Pero más No, es la más O sea, la más cómoda de todas Hola, Rey, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Hola, papi Pareció un carro, men Un misil Es muy severa Se ve muy grande Es una deportiva relajada Hola, papito ¿Qué se dice? Cuídate Chao, papito Cuídate Nos vemos, ¿vale? Qué bonitos todos mis seguidores Son re bonitos, men Unos corazones así Todos chéveres Todos bacanas Qué emoción esta moto Y les cuento algo Tengo que ir a por Juana Jardini Se me hizo tarde Pero bueno Las profes me tienen paciencia Ellas ya saben Cómo soy yo Tiene demasiada potencia A menos O sea, uno regula acá Oiga, ¿saben que también Extrañaba mucho Que la moto no sonara? O sea, en estos momentos Que voy en la moto Y no suena Me siento cómodo, men Porque la mía Está sonando mucho Creo que le voy a cambiar El exhausto a la mía Después de manejar esta Qué lindo Cruza Quickshifter Freno Bien El freno no es invasivo Porque la mayoría de veces Estos frenos son muy invasivos Porque pues Tienen que ser así Para sostener Semejante peso Y pues potencia, ¿no? Miren que Siento que los frenos Están muy bien ajustados No es como que Medio lo tocas Y te estanca Sino como que sientes Que es muy progresivo Muy suave A la hora de activarlo La silla, men La silla está deliciosa Y en el tráfico Miren que no tiene Tanto problema O sea, se ve muy grande Pero ella pasa Por todo lado Miren, miren, miren El sonido del motor Sí, totalmente diferente A un tetracilíndrico normal Sí se siente el cambio De cilindraje Obviamente De una mil Qué rico Oiga, amé esta moto Dios Oiga, los frenos Me gustan mucho Demasiado Ya sé la palabra Son intuitivos Eso es lo que son Los frenos La posición No sé si ustedes la notan La manigueta está arriba Y eso hace que esté más cómodo Siento que La siento más cómoda La posición de las manilletas Está muy cómoda Está hacia arriba O sea, me quedan los dedos Súper rectos Pues en el tráfico Siento que se mueve muy bien La potencia en bajas Estoy en segunda Y vean cómo sale Wow 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 Que tonte Si la pregunta de ustedes Es como Juli ¿Esta tiene más potencia Que Yoshi? Sí Totalmente Más potente Que Yoshi Siento que es un tetra Pero lo siento Que abajo Es mucho más potente Que Yoshi Claro está que mi moto Perdió en bajas Por el exhausto Que le puse Ya después de manejar esta Creo que voy a Arreglarle el sonido A mi moto Voy a dejarla más bonita Y a ver si gano Un poquito más En bajas Pero siento que este motor No sé si es por lo que es más grande O yo que sé Pero miren En bajas está durísima Es una bestia Una literal bestia Wow Hace rato No sentía Que una moto Me hiciera sentir Temor Es que de pronto Ustedes Solamente ven la velocidad Pero yo siento Que no acelero Casi Y acelera muchísimo Entonces Ahí es donde está el vértigo Hace rato No sentía Vértigo Por una moto Este manqué Bueno claro que El quickshifter Si tengo que decirles Que es más suave El de Yoshi También me imagino Porque pues este motor Es más grandito Cambia la configuración Pero Pero el de Yoshi Si siento que es más Más suave El quickshifter Se calienta un poquito En el trayecto que la tengo Que es corto Si se siente el calorcito Pero no es un calor agotador Para nada Nada del otro mundo Claro me cansó menos En Yoshi ya Estos trancones Ya me era cansado Esta cansa Obviamente Es de posición deportiva Pero no tanto Como una full deportiva Los mandos Bueno Los mandos Los siento Un poquito lejos Esto es muy largo Esto si es más largo Como de lo normal Ay me gustó Esta moto Bueno como ya sabía Me tocó salir corriendo A recoger mi hija Quería hacerles el final De este maravilloso video Primero Gracias por prestarme Esta belleza Ya puedo morir tranquilo Puedo decir Que maneje una Hayabusa La traje a mi casa Maravilloso el resumen Tengo que decirles Las conclusiones Las conclusiones Hoy aprendí algo nuevo De todo este Van a caer Me mira Todo este Todos estos años Como motociclista O motero Llámenlo como quiera He aprendido Que no solamente Uno debe mirar O opinar De una máquina Por su físico Si no hay que probarla Me llevé una sorpresa Y me llevé una lección Esta moto yo la veía Grande Estorbosa Pues gigante Yo decía Esta moto No debe ser nada Chévere manejarla Por lo grande Pues no Me trago mis palabras Es espectacular La sensación Es una de las mejores Sensaciones Que he sentido En una moto Es increíble No sabría Cómo explicarles Pero la verdad Me encantó O sea Un 10 La comodidad De esta deportiva Sientes que vas Como en una bala Por decirlo así Mucha potencia En pocas O sea En bajas revoluciones Mucha potencia Me encantó La posición De los posapies Es muy cómodo Es muy cómoda A la hora Pues de la silla Y de la posición De los pies Me parece espectacular Llama muchísimo La atención El acelerador Es muy Muy tocado O sea Medio así Y así Y ya se sentía Que salía Se calienta mucho Eso sí En estos momentos Pongo la mano Acá Y está hirviendo Y hace una hora La dejé apagadita Y está acá Hace una hora Estacionada Si se calienta muchísimo Pero pues uno Logra percibir el calor Pero no es que sea Molesto El diseño Pues no es de mi total Agrado Porque no estoy Acostumbrado A ver esta clase De motos Y menos aquí en Colombia Pero de verdad Que lo fino La finura De esta máquina De verdad Que es impresionante Así que Le doy un Re contra 10 Sí señores Una moto Espectacular Algo icónico Una de las más Rápidas Del mundo Y tenerla en mi garaje Eso no tiene Valor ni precio O sea Gracias Porque Uof Que experiencia Tan única Y nada Espero que se hayan divertido Ustedes se dieron cuenta La gente en la calle Como miran la moto En fin Nos vemos en un próximo video Ya ven Estoy de papaluchón Estamos solo Juana y yo Porque Angie Está haciendo unas cositas De trabajo Entonces me dejó Y encargado Como papaluchón Entonces estoy en la casa Parce que nos vemos En el próximo video Nos vemos Y nos despido Con esta mamacita Te amé Hermosa Divina Waiting for my baby Y nos vemos en el próximo video